y bueno a todos chavales que tal vamos en una partida del Call of Duty Ghosts en el modo de caos en el mapa exodus y bueno vamos a ver qué tal se nos da a ver qué record conseguimos hacer que no creo que sea un gran record pero bueno lo ganemos y vamos a ver vamos para allá, vamos, vamos, vamos venga, ya llevamos de 20, 22, 23 vengas, seguimos 30, vamos venga, 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 ahí está vamos a ver, qué más no, ahí hay otro, va, 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 ahí está vamos vamos vamos, 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 vamos venga pero ahora vamos con la pistolita nada más vamos venga, vamos, vamos, vamos venga, vamos, vamos venga, vamos, vamos venga, vamos, vamos venga, vamos venga, vamos venga, vámonos uff, por qué poco chavales vamos, vamos, vamos vamos, vamos a esto tengo que matarlo ya porque si no vale, bien vamos, vamos vamos 140 ya uff 150 venga, vamos a ver qué me toca aquí venga, vamos vamos venimos por aquí, venimos por aquí esto, venga ¡Uff! Dios, ¿por qué poco? Vamos, ¿esto qué es? Venga, vamos, vamos, vamos Un huevo, otro huevo, ¡vamos! ¡Opa! Ahí va ¡Uff! ¡Vamos, uff! ¡Uff! ¡Qué poco faltó! Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vamos Como ya vamos por 200, no está nada mal ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Venga, vamos Venga, vamos Bien, 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 vamos, vamos Venga, un bulto, venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡250, venga, venga! ¡Madre mía, la melee está como revienta! ¡Vamos! ¡Venga, huevitos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Joder. Que masacre tío. Vamos, vamos. Vamos. Venga. Vamos. Opa. Vamos. Venga, 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 venga. No. Bien. Vamos. Madre mía. Qué rápido se baja el relojito a estas alturas, chaval. ¡Wah! Nada, chavales, ya no se pudo más. 321 de récord. Y nada, hemos hecho lo que se ha podido. Vamos a ver en qué puesto nos hemos puesto los marcadores. 640.000 puntos. No está mal. A ver, a ver, a ver. Marcadores. Modo de caos. Esus. Individual. En el 1149. Bueno. No está nada mal. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado la partidita. Muchas gracias. Adiós.